porque ya terminé la preparatoria. ¿Qué más sigue? Pues lo que siempre has querido, mija, la universidad. Sí, mamá, es lo que yo quiero, seguir estudiando, pero la realidad es que la universidad no sale tan barata. Ay, mija, tú por eso no te preocupes, yo voy a seguir vendiendo mis garnachas y de ahí voy a sacar el dinero suficiente para que tú sigas estudiando. Faltaba más. No cabe duda que eres la mejor mamá del mundo. Siempre lucho una y positiva, siempre apoyándome en todo. ¿Cómo no voy a apoyarte, mi reina? Si eres mi único y mayor tesoro. Y tú mi mayor inspiración, mamá. Luchas como Don Quijote de la Mancha contra los molinos del viento, contra todas las adversidades. Sola has logrado sacarme adelante, pero de la venta de las garnachas no va a alcanzar el dinero para pagar mi universidad, mami. No es por demeritarte, sino hay que ubicarnos en una realidad. Pagar la universidad sale muy cara. Sea la universidad que sea, de gobierno, privada, la que sea, estudiarla sale caro. Y al tiempo, mamá, va a ser muy agotador para ti sacar el dinero para pagarla y que yo siga estudiando. No sería justo. Lo justo es que yo me consiga un trabajo y ahorre para estudiar. Pero, hija... Pero nada, mamá. Mira, no voy a estar tranquila viendo cómo tú te matas trabajando y yo como reina gastándome tu dinero. No, mamá. Juntas conseguiremos el dinero para mi escuela. Juntas. Mira, yo soy buena para la computación, así que buscaré un trabajo. Y está decidido. Ay, ya eres una necia. Don Agustín, ¿por qué no fue a mi oficina cuando se lo pedí? Eh, perdón, jefe, pero no ha sonado el teléfono de la oficina y su secretaria, Susana, no me ha dicho nada. No sé qué voy a hacer con usted. Es un genio de la comercialización, pero pésimo para la tecnología. ¿Por qué le cuesta actualizarse? ¿En dónde está su celular? ¿En mi celular? Aquí está, mire. ¿Y qué hace encerrado en el cajón? Mi celular es para usarse, para estar comunicado con el mundo, conmigo. Le mandé mensaje desde hace rato para que usted fuera a mi oficina, no para que yo viniera a la suya. Perdón, jefe, pero es que no vi el mensaje. ¿Y cómo va a verlo si lo tiene en el cajón encerrado y en silencio? ¿Por qué le cuesta dar el paso a lo digital? ¿Por qué? ¿Revisó el correo electrónico que le reenvié? No, en el correo están las especificaciones del cliente con la nueva comercialización. Abra su correo. ¿Qué pasa? ¡Ábralo! No, es que no me acuerdo cuál es la clave de acceso. Es el colmo con usted, don Agustín. ¿Por qué no es como Darío? Él es un as en la comercialización, como lo es usted. Pero la diferencia con Darío es que él habla el idioma de la tecnología. Está al día. Este trabajo lo hará Darío, no usted. Pero, jefe, por favor. Pero nada, la tecnología llegó y hay que caminar a la par de ella. Pero usted no quiere. Con esta es la segunda vez que discuto con usted. Le diré algo, don Agustín. El que se quedó atrás, se quedó. Con esta van dos. El que se quedó atrás, se quedó. Darío, a mi oficina, ahora. ¿Cómo viene el próximo fin de semana? Bien, ¿este? Este fin, va. ¿Y tú? Agustín. Hijo, te estoy hablando. ¿Qué pasa, Margarita? Más bien, ¿qué te pasa a ti? Desde que llegaste estás bien pensativo. ¿Qué te pasó, algo en el trabajo? No, no, no. No ha pasado nada en el trabajo, mujer. Va todo viento en popa, mejor que nunca. Estaba pensando en mis hijos que ya crecieron, ya dejaron de ser unos niños. Margarita, gracias por darme los mejores hijos del mundo. Responsables y buenos estudiantes. Miguel, hijo, eres mi orgullo. Estás a punto de terminar la universidad. Jairo, ¿qué puedo decir de ti? Siempre con buenas calificaciones y a punto de terminar la preparatoria. Mira, Londra. Mi chiquita. Siempre feliz persiguiendo tus metas. Siendo la banderada de la escuela en la secundaria. A punto de terminarla siendo la mejor de tu generación. Y tú, el mejor en comercialización. ¡El mejor! Sí, el mejor. Espero seguir siendo el mejor por ustedes. Mi familia. No, esta no es la clave. ¿Cuál puse, caray? A ver, creo que es esta. Tampoco es, caray. ¿Cuál puse, chihuahuas? ¿Ya les respondió a los clientes los correos? No, señor Cañada. Estoy en eso, pero no me acuerdo cuál es la clave que ingresé. Ya intenté con todas las que podría haber puesto, pero ninguna es. Los clientes están esperando la respuesta. No es posible que con esta sea la tercera vez que tenga que venir sistemas a ayudarle porque usted no se acuerda de la clave de acceso. ¿Cuánta tolerancia tengo de tenerle cuando usted no pone de su parte para actualizarse? Señor, es que a mí esto de la tecnología me supera. Por más que lo intento, se me hace muy difícil, se me complica. Yo ya no estoy para estos sistemas y además yo pienso que... Qué bueno que está usted consciente de esto, don Agustín. Y que estamos de acuerdo en que usted ya no da más. Se lo dije varias veces. El que se quedó atrás, se quedó. Y usted ya se quedó muy atrás. Ya no funciona para esta empresa, por lo que está despedido. Darío hará su trabajo. Despedido, señor. No me despida, por favor. Yo lo intento, de veras, este... No es intentar, es ser productivo. Y usted ha dejado de serlo desde hace tiempo. Los clientes, el mundo se mueve con la tecnología. Usted solo hace perder a la empresa. Así que está usted despedido. Señor, por favor, no me puede dejar sin trabajo a mi edad. Señor, se lo suplico, por favor, deme otra oportunidad. Ese no es mi problema. Pase a Recursos Humanos por su finiquito. Señor, por favor. Darío, pasa a mi oficina ahora. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tengo que pagar los estudios de mis hijos, los gastos de la casa, los servicios, la hipoteca, y con los pocos ahorros que tengo, ¿qué voy a hacer, Dios mío? Agustín, deja de picar la comida como un niño chiquito. Come. No me la pasé cocinando para que nada más la hagas de un lado para otro. Ándale, viejito, cena. Sí, 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 mi amor. Está delicioso. Oye, pa, necesito que me des dinero para pagar cosas de la uni. Ah, sí. Jairo y Alondra tienen que empezar a pagar cosas de su escuela. Y hay que pagar la colegiatura de los tres. Pues, Alondra tiene que comenzar a pagarlo de la fiesta de graduación de la secundaria. Y Jairo va a necesitar también un traje para su graduación. Sí. Está bien, mañana mismo te doy el dinero. También ya llegaron las cuentas. Llegó el gas, la luz, el teléfono, el internet. También hay que pagar la hipoteca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y hacer la dispensa? ¿Ya con eso? ¿Sí, mujer, claro... Sí. Ya se me terminó el dinero ahorrado y sin encontrar trabajo todavía. ¿Cómo que te quedaste sin trabajo, Agustín? No, escuchaste mal. No, no, no dije... No, por supuesto que oí muy bien. Voy a hablar ahorita mismo a tu trabajo. No, 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 no hables. Sí, me quedé sin trabajo ya desde hace días. Me despidieron por no saber utilizar la computadora, el celular, las redes sociales y todas esas modernidades. ¿Y por qué no nos dijiste nada? Para no angustiarlos. Creí que pronto conseguiría otro empleo, pero por mi edad se me ha complicado mucho. Ya nadie quiere contratar ancianos como yo. Y lo que más me angustia es que los ahorros que teníamos ya se han acabado. Tranquilo. Mira, vamos a salir adelante. No debiste haberte quedado callado y cargar con esto tú solo. Mira, yo me voy a poner a hacer pasteles. Los voy a vender con los vecinos, con mis amigas, con todos. Nosotros vamos a buscar un trabajo para ayudarte, papá. Así es, papá. Nosotros te vamos a apoyar. Por supuesto, papá. No, hijos, no, 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 no. Ustedes no van a descuidar sus escuelas. Ustedes deben seguir adelante y terminar sus carreras. Ya buscaré yo y ya saldremos de esto. Su padre y yo vamos a solucionar esto. Ustedes al estudio. Osvaldo, ¿cómo vas con el nuevo proyecto? Bien, 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 señor Gameros. Nada más hay que hacer unas cuantas pruebas, pero ya está todo listo. Perfecto. Pásame todo el diseño, los planos. Ahora continuará Salgado con ese proyecto. Pero, ¿por qué Salgado va a continuar con mi proyecto, con mi invento? ¿Por qué? Porque lo decido yo, que soy tu jefe. Tú, como ingeniero físico-químico, eres bueno desarrollando ideas, pero no eres tan bueno como Salgado para realizarlas. Pero, señor... Has terminado con este proyecto. Necesito que te enfoques en el nuevo invento. Quiero la presentación para mañana mismo. Pero para mañana es muy poco tiempo, señor Gameros. Puedes o no puedes. Si tienes que quedarte 11, 12, 13, 14 horas o las horas necesarias para tenerlo, ¡hazlo! Pero lo quiero mañana mismo, en primera hora, a mi escritorio. Me siento tan poco apreciado. Se roban mis inventos, abusan de mí, me pagan una miseria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! Hasta que llegas. Y justo, mira, a la hora de la cena. Oye, ¿tú crees que esta casa es hotel para que llegues a la hora que se te da la gana? Papá, por favor, no empieces. Fue un día muy pesado y nada más quiero cenar y dormir. Cenar y dormir. Mira nada más, tú todo lo quieres fácil, ¿verdad? Ni siquiera das para los gastos de aquí, menos para tu comida. Pero sí doy dinero, papá. Uy, ¿crees que con lo que das es suficiente? Mira, tienes una casa, tienes agua caliente, siempre tienes la ropa limpia, tienes que comer. Papá, tú sabes que no gano mucho. Sí, ya lo sé, pero yo a tu edad ya tenía un hijo y pagaba la hipoteca de esta casa. Y nunca fui un mantenido. Yo no vivía con mis padres. De verdad, para esto me esperaste. Para esto, porque ¿sabes qué? Ya estoy harto de que vivas aquí de gorrón. Ya, ya quiero que te largues. Ahí se le te lo mío. Tu padre tiene razón, hijo. El tiempo se te está yendo y tú. Nada claro en la vida. Me haré tan feliz que te independizaras, que tuvieras tu propio hogar, que solo vinieras a dejarme tu ropa para lavarla y plancharla. Mamá, tú sabes que con lo que gano, ni teniendo un rumi, la armaría. Ay, hijo. Volvieron a registrar mi invento en marcas y patentes. Malditos rateros. Osvaldo, no vi en mi computadora el diseño del nuevo invento que te pedí para exponérselo a los ejecutivos. Volvieron a registrar mi invento en marcas y patentes. Le voy a hacer una pregunta, señor Gameros. ¿Cuánto es el porcentaje que me toca por ser el creador, el inventor? ¿De cuánto? ¿Porcentaje? No te equivoques, Osvaldo. Trabajas por un sueldo, por lo que todo lo que inventes es de la empresa. Tú no tienes ganancias en los registros. El 100% es de la empresa. Lo que ustedes hacen constituye un robo a la propiedad industrial y no va a permitir que sigan robando mis inventos. No más robos, señor Gameros. Pues si no te gusta, estás fuera de la empresa. Entonces te corrieron del trabajo. Sí. Tú eres, tú eres de la generación de cristal. Tienes 32 años y eres un inútil. Tu madre y yo ya estamos cansados de mantenerte. Pero ya no podemos más. Te vas de esta casa ahorita mismo. ¡Que te vas! ¡Quítate! Osvaldo. Osvaldo, hijo. Por favor, no te vayas. Ya, mamá, es que estoy harto. Todos los días es lo mismo, lo mismo. Ya, mira, me voy a ir a vivir, no sé, abajo de un puente, a la banca de un parque, ya, como sea. No, 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 por favor, esta es tu casa. Yo no voy a permitir que nuestro único hijo se vaya a vivir abajo de un puente o en la banca del parque. ¡Piensa en mí, Francisco! Que se quede. Mira, mamá, ese anuncio de trabajo suena interesante. Escucha. Empresa en Expansión te busca a ti con deseos de obtener grandes ganancias en un negocio sustentable. Generando grandes utilidades. En esta empresa no serás un trabajador, sino que serás un socio de la compañía. ¿Cómo ves, pa? Parece ser una buena oportunidad de trabajo, ¿no? Suena bien, suena bien. Pero, ¿dice la dirección? Sí, es en Juárez, en el centro. Suena bien. En el mundo del trabajo, las ofertas laborales falsas son muy comunes. Pueden llegar por mensajes al celular, por correo electrónico, o incluso aparecen en redes sociales. ¿Cómo poder detectar cuando es publicidad engañosa y no un empleo? ¿Cómo saber si una oferta de empleo es falsa? Espera. Hola. 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 Con permiso. Pásale, pasa. Hola. Hay mucha gente, ¿no? Sí, ¿cómo no? Es un negocio en el que puedes ganar mucho dinero. Y, pues, además, hasta te pueden hacer socio. Pero, ¿saben de qué trata el trabajo? Es que en el anuncio no decía. No. Hola a todos. Su atención, por favor, aquí. ¿Están listos para cambiar su vida? Sí. ¿Para ser socios emprendedores y no trabajadores? Sí. No los escucho. ¿Están listos para ganar mucho dinero? Sí. ¿Están listos para vender perfumes? Sí. Sí. Aquí van a ganar mucho dinero. Lo que no ganan en otra parte. Porque aquí todos ustedes son importantes para nosotros. ¿Quieren ser socios? Sí. Pues, desde ahora, ustedes ya están ganando sin tantos trámites, sin tantos papeleos. Porque pensamos en su bienestar. Usted, 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 los amigos, los vecinos, la familia que ustedes traigan para que ingresen a este negocio son bienvenidos. Y lo mejor de todo, es que ustedes serán los jefes de los invitados que ingresen. ¿Les gustaría ser el jefe de su departamento? Sí. Eso. Así me gusta ver a mi gente, a mi equipo, contentos, felices. Porque para ser socio de esta empresa, no les pondremos obstáculos. Lo único que tienen que hacer es comprar este kit de perfumes a precio de oferta, el precio más bajo del mercado. Y es porque pensamos en ustedes, en apoyarlos y que comiencen con su propio negocio. ¿Quieren ser empresarios? Sí. ¿Quieren ser millonarios? Sí. Pues, a comprar este kit de perfumes, ahora. Y si no tienen dinero para comprarlo hoy, les mantendremos la oferta hasta el día de mañana. Los beneficios excesivos, poca claridad sobre la vacante, un dominio que no corresponde con la marca empleadora y un salario alto contra las funciones a realizar son unas de las alertas que no debemos dejar pasar por alto al ver estos anuncios de promesa de empleo en Internet. Aquí tienes el dinero, mija, para que compres ese kit de perfumes. Gracias, mamá. Sí, el sacrificio que te costó juntar este dinero, mamá. Te prometo que lo duplicaré cuando comience a vender los perfumes. Ese es un trabajo en donde entre más gente meta, más ganaré yo. Y tú lo sabes, mamá. Al trabajo no le tengo miedo. Esquema Ponzi. Esquema Ponzi.